Por dos noches he velado contigo, pero no puedo percibir la verdad de tu relato. ¿Cuándo caminó por última vez? Desde que su majestad entró en campaña, la he visto levantarse de su lecho, ponerse su bata, abrir su escolivia, tomar papel, plegarlo, escribir algo en él, leerlo, sellarlo y después regresar de nuevo a su lecho. Y no obstante, todo esto lo hace en su más profundo sueño. Grave perturbación de la naturaleza. Compartir los beneficios del sueño con las acciones de la vigilia. En esta soñolienta agitación, aparte de sus caminatas y otros actos, ¿en algún momento le oíste decir algo? Algo, señor, que no repetiré. A mí sí me podráis, y deberías hacerlo. Ni a vos, ni a nadie, pero no tengo testigos que confirmen mis palabras. Ahí viene. Esta es su apariencia corriente, y por vida mía, que está profundamente dormida. Recuerda observarla. Acercarnos. ¿Y cómo obtuvo esa vela? Vaya, la tenía a su lado Siempre tiene una luz a su lado Es orden de su majestad Mira, tiene los ojos abiertos Sí, pero el sentido de la vista es errado ¿Qué hace ahora? Mira cómo se frota las manos Suele hacerlo, simula que se lava las manos La he visto hacerlo sin parar Por más de cuarto de hora Aún queda aquí una mancha Fuera maldita mancha Fuera te digo Uno, dos Vamos, llegó el momento de hacerlo El infierno es dobrego Vergüenza, señor vergüenza Un soldado con miedo ¿Por qué temer que alguien se entere Si nadie puede decir cuánto cuenta nuestro poder? Pero quién hubiera pensado Que el viejo tuviera tanta sangre Ja, 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 ja ¡Ah!